Caramelos Caramelos llevo caramelos Caramelos, caramelos, caramelos llevo caramelos Mira, mira, nenita, yo traigo unos caramelos Si tú los pavas chiquita, te comes hasta los dedos Caramelos, caramelos, caramelos llevo caramelos Los traigo de coco y piña, de limón y menta, nena De piña para las piñas y limón para las viejas Caramelos, caramelos, caramelos llevo caramelos 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 Caramelos, 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 caramelos Gracias.